La Luz del Sol No, 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 no. No se, se ve que no se daño mucho el vagón, no se, se salió de la rueda, es que yo pienso que a veces es por esto. Pero aquí no fue. No, ya, no, pues que ya llevan un chingo la vía llano, ya llevan un chingo la vía llano. No, ya, no, ya, no. No, ya, no.